Al día online les desea Feliz Navidad. Que se acerquen a la Unidad de Servicios Públicos con el fin de realizar los tránsitos pertinentes para la exhumación en coordinación con la unidad. ¿Para qué se está realizando esto? ¿Qué pasa? ¿Es espacio? ¿Tiene que ver con espacio? Lo que pasa es que el cementerio ya en la actualidad se encuentra muy pequeño, digamos. Y en esta consideración hemos visto que ese espacio es el sitio más procedente para realizar esta obra. Ya que en este sitio únicamente se encuentran unas siete tumbas, digamos así. Unas siete tumbas y que las mismas que queremos que los señores familiares se acerquen para que se exhumen y que la municipalidad les haga las facilidades que corresponden. Comúnmente ellos compraron un espacio o un sitio para enterrarles a sus familiares. Entonces la municipalidad igualmente les entregará otro espacio para que se ubiquen los restos. ¿Qué se va a hacer en este lugar? ¿Dónde van a sacar su madre? Sí. En este lugar se van a construir unos dos bloques de nichos. Únicamente estos bloques de nichos son para personas mayores. Al día online les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Gracias!